bueno pues hoy vamos a ver uno de los momentos más satisfactorios para un creador que es el momento del anillaje y el destete hoy es una mañana a la cual todos estamos deseando que llegue una mañana un rato estamos deseando que llegue para anillar los nuevos pichones la nueva vida del palomar y para destetar aquellos pichones pues bueno que ya en su día anillamos y que hoy les toca destete porque ya hemos visto y comprobado y que por tiempo ya comen y beben solos entonces nada aquí como veis tenemos ya preparado el material nuestras anillas de alquiler 9 milímetros como veis hemos cambiado estas son de aluminio antes utilizábamos la de plástico sí que es verdad este año hemos utilizado algunas de plástico pero han venido pedimos estas porque las considero me gustan más en cuanto a todo se pueden cortar igual aunque sea de aluminio si te han de robar palomo o te han de quitar el palomo la pueden cortar igual y se queda sin identidad al palomo aquí ya tenemos nuestros cuartitos de pastillas de flagil perdón los cuales pues bueno le vamos a dar tanto a los que vamos a anillar ahora mismo como a los que vamos a destetar que en su día ya se lo vimos cuando los anillamos y aquí pues bueno por nuestra anilla de propiedad las cuales pues bueno le ponemos a nuestro a nuestro animal como digo ahora os vamos a mostrar vamos a echar un buen rato anillando unos cuantos pichones que ya tenemos y destetando otros cuantos y lo que hago normalmente a la hora de anillar pues intentar agrupar varios en el mismo día ahora como podréis ver hay varios pichones con diferentes edades pero que aún se pueden anillar perfectamente diferentes edades me refiero que se pueden llevar cuatro o cinco días veréis uno un poco más grande y otro más pequeño pero que todo está a tiempo de anillar si veo que se me pasa y toca anillar algunos alguna pareja de pichones algún día hilado cojo la islo le dice su flagil etcétera pero normalmente pues intento unificarlo al mismo día para así disfrutar más bueno y comenzamos con el anillaje como veis como ya he dicho vamos a anillar varios pichones de varias edades este estaría en el tiempo justo de anillaje le vamos a colocar anilla xl en la pata izquierda y la de propiedad la derecha bien colocadas ya que otros años pues no la hemos puesto conforme ha pillado no tiene nada que ver porque bueno la cuestión que vaya anillado pero este año vamos a hacerlo ya un poco un poco en orden y vamos a tener un vamos a seguir hay un patrón de siempre anillar igual con anillas rectas y todo todo lo que conlleva como ya os dije vamos a seguir anillando pichones que es uno de los momentos más gratificantes para un criador y hoy toca disfrutar un poco bueno pues comenzamos tomamos número de referencia lo anotamos aquí xl 257 391 metemos comprobamos que esté bien puesta la numeración hacia el lado correspondiente ponemos una anilla para aquí cogemos la de propiedad pata derecha las de anillas de propiedad hay que tener algo más de cuidado porque son del 8 entonces pues como por ejemplo aquí a ver le ha entrado bien pero ya no nos podríamos haber descuidado muchos días más con este pichón ya que como no le ha entrado pero con poca dificultad y a continuación pues su cuarto de pastilla de flagil como dijimos aparte del cuarto de pastilla flagil siempre intento dársela cuando el pichón tiene el buche lleno de comida porque pues porque no caiga el trozo de pastilla en el buche vacío que tenga ya alimentos en el cual el trozo de pastilla se disuelva bien y se digiera bien y entonces pues bueno como muchas veces nos dicen los médicos a nosotros cuando por ejemplo tomamos un antibiótico ya que el flagil es de ese estilo pues siempre lo recomendable es tomarse el antibiótico en este caso para los humanos con el estómago lleno para que no para que no haga daño en el estómago entonces nada vamos a proseguir anillando otros cuantos más y vamos a seguir ya con esta edad de anillaje ya se puede apreciar en la mayoría de los pichones de qué color van a salir que es otra de las incertidumbres ilusionantes por así decirlo por la cual criamos y por la cual como sabéis yo en mi caso a mí el tema del color me gusta muchísimo y entonces ya en este caso como veis va a ser un pichón color tabaco y un pichón negro y es otra de las ilusiones otras de las incertidumbres ilusionantes que tiene este mundo entonces nada pues vamos a proseguir como veis tienen los dos el bucho lleno como veis uno un poco más grande que el otro pero bueno también llegamos volvemos pata izquierda anilla de identidad falta derecha anilla de propiedad de propiedad no de bueno esto es más que nada también es capricho el poner este tipo de anilla porque esto ni ni punifa como veis está también le cuesta un poco pero bueno entra bien vamos le damos su partito de pastilla es frágil mucho lleno como hemos dicho y al nido un poco más pequeñín nos quedamos con numeraciones la 92 y el 93 que es de la pareja número 70 70 no es que tenga 70 parejas criando porque en el pelechero en el hueco en el cual como ya viste anteriormente cuando adquirí el otro pelechero lo enumere y pilla el hueco 70 pero no hay ni de coña 70 parejas criando su cuarto de pastilla es frágil las dos a su nido pero tienen bastante sucio y a sus padres y a por más pichones para anillar y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.